¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLewiskiChannel. Bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Yo estaba pensando hacer algo de, como estamos charlando y demás, pues algo divertido, algo así que se pueda ver, ¿no? Y voy a buscar a ver si veo algún quiz, ¿algún quiz? Quiz, quiz, quiz. ¿Está viendo? Sí. Hola a todos, familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Sí, 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 sí. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Fíjole. Hoy os traigo un reto muy divertido, en el que podrás poner a prueba a tus recuerdos, específicamente a tus caricaturas clásicas. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubrir cuántas caricaturas reconoces por la intro. Vale, vale. Aunque declarar que no solo encontrarás caricaturas, sino algunas series que marcaron nuestra infancia. Y series, vale, vale, vale. El reto constará de 45 caricaturas y tendrás 5 segundos para contestar. 5 segundos, vale. Te mando un gran saludo y abrazo muy especial a estos seguidores. Bueno, esto es... A Israel Sarmiento López, a Marco H. Carmona y a José Bastidas. Vale, pues saludado y... Ahora sí, les dejo con el reto. Comencemos con el reto, venga, empecemos. Los Fragerrocks. Estos son los Fragerrocks, sí. Los Fragerrocks, está claro. Es que ese no tengo que saber por fuerza. Los Fragerrocks. Fragerrocks. Me encantaban. La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg. De BRB International. Ahí está, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. A ver. Pink Panther. Hola, bandera rosa. Casi se está escuchando muy fuerte. A ver este. Efectivamente. Candy Candy, ¿puede ser? ¿Podría ser? Será que lo he visto poco, pero no sé. Así, en plan sesentero. Candy Candy, ¡toma! Lo sabía, que tiene un plan así sesenta. Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz con Lucas y el asunto. Eso habla de los automóviles locos o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque está hablando de automóviles locos o algo así o no sé qué o algo así. Tiene que ser eso. A ver, a ver, a ver. Los autos locos, eso es el título exacto. Los autos locos, eso es el título exacto. A ver, a ver, a ver. Él es Kringer, mi más querido amigo. Esto es He-Man, ¿no? Los autos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica. ¿Espada mágica? Por el poder de Greyskull. No, de Greyskull, sí. No sé si era por el poder de Greyskull. Ahí está, He-Man, los amos del universo. Es el título completo, ¿eh? A ver ahora. D'Artakan y los tres mosqueperros. Me encanta. Ese me lo cargaba yo en Canal 2 Andalucía. Y me encantaba. ¡Oh, Dios! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon, Dios! ¿De Sailor Moon han sacado... ¿Virre de imagen real? ¡Sailor Moon, Amy, me encanta Amy! Amy y Carola. ¡Esto me dio 50.000.000 gemis no partió! ¡Yogi tiene que ser más milionarios! ¿El oso Yogi puede ser? Porque escuchamos... ¿El oso Yogi puede ser? Pues tal vez... ¡El oso Yogi! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Hombre! ¡El Inspector Gatchel! ¡Ese no podía faltar! Además, la intro creo que es en francés, me parece. Espector Gatchel. Quiero ver la película en imagen real. El... El Pajaro Loco, ¿no? ¿El Pajaro Loco? ¿Si? ¿Se llama así? El Pajaro Loco, ese. Este... A ver... ¡Dragon Ball! ¡Bola de dragón! ¡Bola de dragón! ¡Tiene que ser bola de dragón! ¡Ah! ¡Dragon Ball! Eso es lo que he dicho. Es... No... ¿Y este? No me suena de nada. No sé. ¿Esto? ¿Estás? El Maravilloso Viaje de Ninth Hoselehorn... Hoselehorn. ¡Los Tautamusicos, me encantan! Los Tautamusicos, me encantan los Tautamusicos... Yo soy Koki el gallo, yo soy... Me encantan, me encantan. Los tatamúsicos ahí están. ¡Listos muchachos! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Listos muchachos! ¿Cantinflas? No sé, no tengo ahora. Esto puede ser algo de... A ver, tiene que ser... Al final una tontería. ¡Ah, Espíritu González! ¿Qué pasa? Vale, gracias, Ezio. Ah, que se me oye doble. Vale, perdón. Vale, vale. X-Main, vale, vale, vale. Ya sé por qué se me escucha la voz. ¿Ese no se puede leer? Esta es Heidi, claro. Heidi... Esta es Heidi... Heidi, bien. Lo he adivinado. Perdón, porque se estaba escuchando doble, ¿vale? Es normal que este ahí está ahí al tanto. El siguiente dibujo no me ha dado tiempo a escucharlo, pero bueno. Eso creo que era algo de... No sé. No tengo idea. Ah, el Capitán Cabernícola y los ángeles adolescentes. Como que no. ¿Y este? Pero... El... Con... Con los bots... No se practica con los bots. Es que es el problema. Es que lo intenté el otro día y no pude. ¡La Super Nena! ¡Ay, Dios mío! Ahí va. ¡Ah, Mofli! Ja, ja, ja. Mofli, Mofli, Mofli. Bien, 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 bien. Ya, espérate que... Esto es Mofli. Mofli, el último koala. Me encantaba. Tenéis... Las tortugas ninjas. Principalmente. Vale, vale, vale. Disculpa. Ja, ja, ja. Las tortugas ninjas. La aldea del arce. Además, estoy harto de escucharla porque la tengo en los favoritos. Encantado de chico. Además, está compuesta por Emilio Aragón. Sí, sí. Lo voy a descargar y lo voy a meter en... En... En el Youtube. A ver ahora. Ay, esta... Debería sonarme. Ay, 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 ay. ¿Cuántas caricaturas eran? En las cuarenta y tantas. ¡Ay, dinosaurios! Los... El chiquitito me daban unas que... As que... Esta... A ver esta. Esta es Futurama, tío. Esta es fácil de saber, ¿vale? Hay que ser un fricazo para... Futurama. También la tengo en mi playlist. Futurama. Popeye y el marino soy. Popeye y el marino soy. Vale, vale, vale. Popeye y el marino soy. Vale, vale. Gracias por esperar. Jajajajaja. ¿Este cuál es? Ni qué. Ahora mismo no caigo. Mira, gente adivinamos. Llevo... La mayoría... La gran mayoría aprobada. A aprobada. Ah, vale, vale. Sonrisas y lágrimas. ¿Son si, tía? ¿Esto es qué? ¿Sundercats? ¿Cómo no sea eso? ¿O algo así? Por decir algo, eh. Por decir algo, eh. ¿Sundercats? 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 ¿Esto lo he adivinado de carajas? Vamos, tío, tío. Qué fuerte. ¿Sundercats? 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 Tiene que ser por co... Porque como habla de caballos y demás y eso... ¡Lucky Luke! Luke, Luke, Luke ¿Esta cuál es? No sé, no caigo ahora No caigo, tío ¿Hong Kong fue? Pues como que no La conozco No No, no, no No caigo Los osos Gumi, por Dios Eso creo que ni lo ha visto Esto ya es más raro de... Joder, ya está poniendo un nivel más No sé cuál es No sé cuál es Dios mío Qué anoche Ah, el laboratorio de Esther, claro No sé, no lo ha visto David el Nomo, claro Spoiler No, no, no No me conté el spoiler De David el Nomo Pero es una metáfora muy bonita De... Ya vamos David el Nomo Vale, perfecto Perfe, perfe, perfe Ahí me suena la canción Ah, Sherlock Holmes Vale Que también me gustaba mucho con Montana Que era también del mismo estilo Ahí está, Sherlock Holmes Y Montana y Sherlock Holmes Me encantaban Era del mismo estilo En la misma animación Esto es... No sé qué del recreo Ay, era... A ver si me acuerdo del título Pero sí No sé qué del recreo De juego de recreo O algo así No me acuerdo del título exactamente Recreo La banda del patio En español Ese puede ser... No Me rindo Me rindo, me rindo, me rindo Ah, Scooby-Doo Claro Scooby-Doo Chao Wow Si, era escúbido Hombre, los Looney Tunes Los Looney Tunes Ya queda poco Para terminar Looney Tunes Ahí está Ay, esto me lo dejo saber Ay, que no me acuerdo No, no, no Dame más tiempo Dame más tiempo No, no, no Por Dios Ay, los Pitufos Claro Dragon Ball Z Seguro Puede ser Puede ser Dragon Ball Z Dragon Ball Z Toma Los Picapiedras De Flintstones Bueno, que esto ya está terminando Los Picapiedras Perfecto Ah, que hay otra Soft Path Dragon Ball Me dice Vale Está Todo Spar Todo Spar Está fácil Está la adivina alguien No sé Rui, el pequeño Zip Por Dios Ah, Marco Marco, Marco Claro, Marco En un pueblo Muy lejano Vive nuestro amigo Marco Marco Y el mono Melio Los Power Rangers O sea Hay una leyenda negra De los Power Rangers Con la Power Rangers Amarilla O algo así En un puesto de gitano Arpe de la montaña Los Power Rangers Si alguien sabe Bueno ¿Esto qué es? Nipi Estas son de las complicadas No Ah Dios Campeones Oliver y Benji Vale, ya ha terminado Ha terminado Ha terminado Ha terminado ¿Cuántos te reconociste? Reconocí bastante Me alegro Wíken